Hola, te habla Javier Bancinacci de EstudiaGratis.net donde tenés un curso de guitarra y también en Youtube hay un canal con un curso de guitarra que es distinto a que está publicado en EstudiaGratis.net Y ahora vamos a ver una canción con ritmo de vals El ritmo de vals es así Es decir, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Se puede hacer resaltando una cuerda grave con el pulgar y tocando las tres agudas al mismo tiempo, de esta forma O directamente como rasguido Bien, por si no sabes, este es el acorde la séptima que vamos a ver en esta canción La cuerda más grave, sí, es esta y no se toca y esta es la cuerda más fina Solo se utiliza dos dedos presionando la segunda cuerda y se presiona la cuarta cuerda Dedo tercero, la segunda cuerda Dedo segundo en la cuarta cuerda Y esto es la séptima Bien, vamos a la canción Acá te indiqué la cantidad de veces que repetís cada nota entre paréntesis Tienes la menor la séptima re menor la menor mi mayor la menor 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 sol mayor fa mayor mi mayor la menor sol mayor fa mayor mi mayor la séptima Bien, y continúa Te la voy a cantar hasta donde puedo porque no soy cantante lo importante es que vos la vayas sacando y te guíes con las notas y lo importante para aprender es hacer el ritmo constante Más allá de como lo cantes esto no es un curso de canto sino un curso de guitarra y a los que quieren aprender esta canción pues aquí va y recuerdo que ya ves que yo te conocí y recuerdo que ya es tarde pero no recuerdo ni como te vi pero sí te diré que yo me enamoré de esos hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré oye esta canción que lleva alma, corazón, vida estas tres cositas nada más te doy porque no tengo fortuna estas tres cosas te ofrezco alma, corazón y vida y nada más alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti amor, amor alma para conquistarte corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti muy bien muy bien se podía repetir dos veces y la parte final repetirla para el final, ¿no? definitivo y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Una cosa así